Sala de Urgencias Hoy presentamos El Camino Más Largo Diga ¿Quién es? Apenas son las 7 de la mañana Es un día libre, mamá, nada más Sí, siempre trabajo el viernes ¿Eh? ¿Merschel Field? No, no, ya tengo sábanas ¿Qué? No, 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 tengo muchas cosas que hacer en la casa hoy y... No, no, no es necesario No, mamá, mamá Madre, no es necesario Pero gracias Sí, no, ve a la barata, ¿sí? Ajá, bueno, adiós Buenos días, León Hola, Carol Qué horror trabajar con este frío Sí, horrible Hola, León Hola, señorita Hathaway Con cuidado, Robert Señorita Hathaway, qué horror Sí, es extraño que los niños tengan respeto Que le vaya bien Ah, feliz día de San Valentín Ah, se me olvidaba Igualmente No, 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 no Gracias Hola, señora Novotny Buenos días, buenos días No, Javier, latas, no Pastelitos, los pequeñitos Los pastelitos pequeños, sí, señora Oiga, señor Para mi esposa, creo que tiene úlcera ¿Sabe cuál de estas es? No, disculpe Esta es cuatro veces al día Esta dos veces al día Yo solo traigo el pan, o sea, disculpe Señorita Váyanse ya, no quiero problemas No llamaré a nadie El dinero, maldita sea Debiste esperar Cállate No hay espacio para los panques, señora Oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, no voy a hacer nada No me muevo ¡Al suelo todo el mundo! ¡Obedezcan! ¿Qué haces? Diles que se tiren al suelo Todos al suelo, boca abajo También usted ¡No me vea! James, vámonos ya ¿Qué no me oyó? Dije al suelo ¡Tires al suelo! Listo, ya vámonos ¡Quietos, miserables! Cálmate, viejo Joseph, no, no, vente ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! ¡Alzón! ¡No! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenlo! Hay una autopatrulla enfrente ¡Dios! ¡No se queden ahí! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Azán! ¡Maldición! ¡Los llaves! ¡Deme las llaves! ¡Por favor! ¡Ayúdenlo! ¡Oiga! ¡Deme las llaves! ¡Ayúdenlo! ¿Dónde están las llaves? ¡Déjenlo en paz, infeliz! ¡Déjenlo en paz! ¡Oh, Kano! ¡Ayúdame! Claro, te voy a ayudar Me llamo Todos siéntese donde están, ¿sí? No quiero que nadie vaya a moverse No quiero que nadie hable Quédense quietos ahí donde están Sala de urgencias Protagonistas Anthony Edwards George Clooney Noa Huayle Juliana Margulies Gloria Rubén Laura Ayles Y Eric Lazard ¡Anton! ¡Anton! A ver, vigila a los que están en el suelo ¡Ahí! ¡Ve al que está ahí! Debimos esperar a que no hubiera clientes No salen los cheques de asistencia La gente viene a cambiarnos Nos habríamos perdido de eso 24, 18 en el entero Por Dios Quiero gente en el que llegó ¿Cuántos? Veo dos hasta ahora Por favor, despejen el área Tenemos una crisis aquí ¡Ayúdenos a ayuda, por Dios! ¿Qué pasa, amiga? No quiero que nadie se mueva por ahí Nadie puede moverse, ¿oyeron? ¡Usted cállese! ¡Cierra la boca! ¡Quiero que salgan! ¡Tenemos que salir! ¡Tú cállate también! ¡Rober, métete detrás de esas cajas! ¡Está desangrando! ¡Detrás de esas cajas! Yo no haría eso Les dije que no se movieran Ven acá ¡Te estoy hablando! No quiero ¿No quieres? ¿Qué demonios? ¡Rober, ven aquí conmigo! Anda, ven ¡Por favor! Anda, eso es Ven, no tengas miedo Ven Bien ¡Por favor! ¡Toda el área está cubierta! ¡Tengo gente en los flancos! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Cierra la boca! ¡Yo también necesito ayuda! ¡Tonkan! ¡Ciérrale la boca, vieja! ¡Que se calle! ¡Por favor! ¡Cállase! Señora, ¿qué podemos hacer? ¡Cierre la boca por un rato! ¡Oigan! Disculpen, soy enfermera y puedo ayudarlo para que la señora esté tranquila ¿Verdad, señora? ¡James! ¡Qué suerte es enfermera! ¡Traera aquí! ¡Por favor! ¡Carol! ¡Se fue! ¡Carol, ¿por qué no va a atender a mi primo James, Carol? Creo que su esposo está peor Sí, pero primero va a ver a mi primo James O se va a molestar mucho ¡Rápido! ¿Tú, cómo te llamas? ¿Robert? Ve con ella No, por favor Es un niño, no debe ver esas cosas Nadie quiere ver esas cosas Vamos Y tú, ve con ella ¡Ve! Señorita Hathaway, creo que voy a vomitar No veas, Robert Robert, no veas ¿Usted, cómo se llama? No me apunte con eso ¡Por favor! Quiero que se quede allá ¿Y a dónde Dios cree que voy a ir? ¡Y no hable tampoco! ¡Venga acá! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Don Khan, no te muevas de aquí! ¡Claro que no! Quédate donde te vea, ¿eh? ¿A dónde voy a ir? Está lleno de policías Voy a tomar el pulso ¡No! Tengo que tomarte el pulso en el cuello ¡Por favor! ¡Contesta! Déjalo que suene ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Qué le pasa al anciano? Estoy bien Se lastimó la muñeca Parece que le di a todos Tú te ves muy fuerte Pero recuerda que yo tengo el arma ¡No voy a hacer nada! ¡No me estoy moviendo! Contesta el teléfono ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Se muere! Creo que deberíamos contestar Espera, quiero pensar ¿Y si no es para usted? La herida es grave Afecta riñón o vaso Solo detenga la hemorragia Necesitamos a un doctor No va a venir nadie Así que hágalo usted No tengo el equipo Busque Tiene toda una tienda Sí Él se queda conmigo Déjala, va a buscar unas cosas Si su amigo no va No es mi amigo Es mi primo Si su primo no va a un hospital Se va a desangrar Por favor, ayúselo 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 Don Can, pon algo en esa puerta A ver, ayúdame Vamos a mover eso Vamos a ponerlo ahí Listo Está algo pesado, ¿no? Acabo de surtirlo Me encanta Norteamérica Todo el mundo tiene trabajo Tú ¿Tienes trabajo? Sí, maestra de escuela Ven acá ¿Qué? Soy maestra de primer grado Qué bien Si los agarras jóvenes Los puedes educar Creo que a ti nadie te agarró Oye, respondona Don Can, deja de hablar con ellos Siéntate Esto solo servirá por un rato Perfecto Después volveré a cambiarla Por favor ¿Me necesitas? Que alguien venga ¿Por qué? Si no, voy a ver al esposo De la señora Novotny Ve Adón El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Señora Novotny Señora Novotny Señora Novotny La necesito Voy a hacer cinco compresiones seguidas Si en la quinta Tape la nariz a su esposo Y sople por su boca ¿Entiendes? Están quitando las patrullas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ayúdenme La tiene a ella ¿Qué están haciendo? Yo qué sé Tú eres el que vive aquí No puedo hacerlo Necesito equipo médico Venoclisis Sangre Monitores Ya, cierre la boca ¿Y alguien que haga resucitación? Yo sé hacerlo No, tú no te mueves Te quedas ahí Y cierras la boca Mira, Don Khan No te conviene que muera este hombre ¿Entiendes? La policía lo consideraría mucho más grave Así que ayúdenme Tú ¿Puedes hacerlo de la resucitación? ¿Puedes? Solo quiero saber si están bien Si alguien necesita ayuda Es todo Conteste en el teléfono Encontré los popotes Pero no el... ¿Cómo se llama? Aljos de caña Está bien Dame algo de licor ¿De cuál? De cualquiera Si necesitan ayuda De un doctor ahí dentro Es todo lo que queremos saber ahora ¿Entendido? Solo queremos ayudar Hay que decirles algo Diles algo Necesitamos comunicarnos Para saber qué está pasando Solo sigo así, ¿verdad? Eso A ver Déjalo ya, señora Novotny Señora Novotny ¿Ya puedes dejarlo? Marita Despacio Eso es Eso es Oye, Robert Moja un popote Robert Yo lo hago Tenemos que salir de aquí Ya sé, ya sé Es que necesito pensar Pues no has pensado muy bien todo ¿Ahora es culpa mía? Pues fue tu maldita idea ¿Ahí está? Sí Está respirando Tiene pulso Ya deja las compresiones Qué bien Lo salvó, ¿verdad? Silencio Voy a escuchar Dices que respira Pero está muy azul ¿No crees? Se recupera Podemos lograrlo Necesito un picayelo Denme un picayelo Yo voy No, quieto Yo traigo el picayelo Sí, un popote más chico Este es muy grande No, no tenemos nada más chico Esos jugos chicos que llevan mis hijos Tienen popotes chicos Robert, trae unos de la nevera Rápido, por favor Rápido, anda ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Tienes muchos compromisos, James? Yo le disparé Si se muere es mi pellejo No el tuyo ¿Y crees que a mí me van a soltar? ¿Comienzo de nuevo? No Solo queremos saber cuánta gente hay ahí Si todos están bien Si necesitan ayuda Contesten el teléfono Si necesitan ayuda Podemos arreglar algo ¿Qué hacemos ahora? Necesito intubarse Pues hágalo No sé, soy enfermera Necesitamos material Tienen que llamar a un doctor Sí, eso les encantaría, ¿verdad? Por favor, sálvelo Por favor Bien Tercer No, quinta intercostal Rama neurovascular Sobre la costilla Bien Destornillador Ponle algo de alcohol Saca un tampón Y retira el tubo Dame un pedazo de cinta, Robert Dame el tapón A ver Cinta Necesito más cinta Sí Señora Novotny, sople en el tubo otra vez Perdimos el pulso ¿Compresión otra vez? No, yo lo hago ¿Cómo te llamas? Angie Yo estoy en esto, Angie Gracias Vamos 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 No, Lolota Vamos 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 Tu primo sigue perdiendo sangre. No puedo hacer nada. ¿Saldremos de esto? Sí, claro. Tú cállate y ya es lo que tienes que hacer. Voy a vomitar. Tengo que ir al baño. No irás a ningún lado, niño. Es un niño. No va a ser muy agradable que vomite aquí. Tranquilo, ya vi el baño. No hay salida. Ve. Anda. Muchachos, escúchenme. No tengo que hablar con los dos, ¿entienden? Piense en quién quiere contestar y empezar a trabajar con nosotros. Duncan, tienes que ayudar a tu primo. Tiene que ir a un hospital. ¿Y luego qué? ¿Una linda prisión americana? Serán considerados. No has matado antes. ¿Tú cómo sabes? ¿Si lo has hecho? Duncan, ¿por qué se tardan tanto? Si no lo hacen, no avanzamos. ¡Queremos tratar con ustedes! Oiga. Oiga. Aquí, soy Javier. Cállate. Cállate. Hay una puerta aquí atrás, pero está cerrada. Tengo un van de béisbol. Puedes abrir. No, no, no. Están armados. Quédate ahí. Voy a conseguir las llaves. Quieto. No te muevas. ¿Qué vas a decirles? ¿Que queremos algo para salir? ¿Una camioneta o...? Diles que manden equipo médico. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? ¿Qué material necesitamos? No seas estúpido. Sangre, cuatro unidades de O negativo, venoclisis, solución salina... Sí, y luego me venda y salimos de aquí. No lo sé, tal vez. Si mandan material, lo va a traer a un policía. ¡Mira lo que hiciste! Ese no me agrada. Átalo. ¿Qué? Átale las manos. No confío en él. Y no quiero que ella ande así por ahí. Está ayudando. Ten, ponte esto aquí. Gracias. Y todo porque usted tenía que dispararle a la cafetera. Angie, no los provoques. La próxima, dale al pan o a la leche o algo parecido. No va a haber próximo. Ya no te voy a hacer caso. ¿Qué hice? Te dije que no debíamos entrar con clientes. Fue el maldito dueño el que me disparó. Porque no me hiciste caso, por eso. ¿Hacerte caso? ¿Dónde están las llaves? Lo habíamos hecho. ¿Por qué hacerte caso? ¿Por qué dijiste que quería que te ayudara a planearlo? No tienes experiencia en esto. ¿Habby, eres escondido ahí? ¿Puedes salir? En el primer estante de mostrador, yo iré por ella. Está bien. Shh. El niño se está tardando. Está vomitando. Déjelo tranquilo. Quiero hablar con los rehenes ya. Queremos que sepan que aquí tenemos ayuda. Ya se calla, maldición. Vamos a tomarlo con calma. Todo esto se va a resolver con tranquilidad. Tiene fractura y lixación. Puedo reducirla, pero duelo. Todos queremos que esto se solucione pacíficamente. No puedo hacerlo. No queremos dañar a nadie. Soy alcohólico. Queremos que haya más heridos. Angie, ¿me das una aspirina? Sí. No, yo iré. Yo iré. ¿A dónde vas, señora? Voy a llevarle unas aspirinas. Creo que las vi allá. No les vayas a disparar. Angie. No le des a las aspirinas. No tiene gracia. Oye, ¿por qué no le dices a ese que lance unos Alka-Seltzers para que practiques? Bang, bang. Ya basta, James. Oh, esa fila de lavapisos. Pa, 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 pa. Y me das a las lámparas también. Cállate. Puedes darle a la manguera. ¿Qué? Mi esposo no ha sido suficiente para ti Le disparaste aquí y aquí Y solo pudo No podía moverse No podía ni hablar ni decir nada No pudo despedirse de mí No pudo decir que me quería Yo hubiera querido oír eso una vez más Y ya hubiera querido oírlo ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo maté a ese viejo Maté a su esposo Tuve que hacerlo antes de que te hiciera un hoyo en otro lado Y eso no me lo agradeciste Ese maldito niño Espera Que espere, lleva toda una eternidad ahí Pero si está mal, me necesita Sí, no me interesa Niño, sal Niño, ¿sigues ahí? Sal de ahí, no puedes vomitar todo el día Estamos comiendo hot dogs aquí ¿No quieres uno? Tienen que empezar a decirnos qué quieren Qué estupideces, digo, inténtalo tú, ¿sí? Robert, sal ya Robert, soy yo, Carol La señorita Hathaway Señorita Hathaway Qué dulce Pase ¿Terminaste? Yo voy a quedarme aquí para solucionar esto con ustedes Qué bien, entonces vuelve ya Tiene que decirme sus necesidades No puedo actuar yo solo Necesito la participación de ustedes Díganos qué quieren Creo que ninguno le agradamos Pero todo va a salir bien ¿Cómo sabe? No sé Pero hay muchos policías Y en cualquier momento entrarán a ayudarnos Duncan nos matará Como mató al señor Novotny Con todos no puede ¿Serán como ochenta o algo parecido? Tal vez ¿Y si disparan todos al mismo tiempo? Pues... Nos agachamos ¿Por qué te quitaste los zapatos? Tenía calor Bueno Ahora póntelos y sal con todos nosotros, ¿sí? Ajá Tú ves mucha gente muerta En tu trabajo, ¿no? Sí Así es como se ven Sí Te acostumbras, ¿no? No, jamás Hola, amigo ¿Aquí estás? Oye Oye ¿Qué haces? Robert, sal de ahí Robert ¿Qué estás haciendo? Robert Ven acá No puedes controlarme un niño ¿No me estás ayudando? No voy a salir ¿Qué importa? Déjalo allí Robert, sal de ahí Ven acá Ven acá No me toques ¡No me toques! Suéltame No lo lastimes No lo voy a lastimar Lo voy a matar James, contesta el maldito teléfono Tú vas a venir conmigo Vas a sentarte en el rincón Y te vas a quedar ahí Mejor no Mejor todavía Quiero que le eches monedas a esa cosa Quiero ver tus dos manos ocupadas Voy a ir a contestar el teléfono Y quiero escuchar ese ping, ping, ping de la máquina Si no lo escucho Voy a voltearme y voy a disparar ¿Entiendes? Ping, ping, ping No Ya vieron que le di a la cafetera Así que no tengo miedo de darle a esta cosa O a lo que esté cerca de ella ¡Al suelo! Tú, panadero, al suelo Señorita Hathaway Quiere venir a atender a mi primo James Está tan débil que no puede ni contestar ¿Qué quiere? Ah, muy bien Muchas gracias Es muy amable No, no queremos nada Solo, tal vez, tal vez una camioneta O... ¿O qué tal un tanque? No necesitamos a un médico Nuestra linda enfermera Hathaway Lo está haciendo muy bien sola Dice que usted no tiene capacidad para eso Quiere mandar a un doctor Creo que no le agrada su insinuación A nadie aquí nos agrada ¡Oye! ¡Ven acá, niño! ¡Ven acá! ¡No voy a bajar! ¡Ven acá! ¡No te muevas! ¡Baja! ¡Ven acá! ¡Me voy de aquí! ¡No voy a bajar! ¡No voy a bajar! ¡Te voy a alcanzar! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Cuéntate! ¡Cuéntate! ¡Ven acá! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Eso es lo que necesito que hagan, ¿de acuerdo? ¿Quieres que te pude? Sí ¿Cuánto llevan afuera? Tengo que empezar, ¿sí? Lo único que queremos es saber si todos adentro están bien Seguro Robert ya les contó todo Sí, el escocés mató al viejo Quemó a la maestra y me robó un tenis Don Canc, ¿qué vamos a hacer? No sé, necesito pensar Sandra demasiado No sé cuánto aguante si no se lo lleva a un hospital Puedo seguir cambiándole las vendas Pero no va a servir Cierra la boca No me hables así Yo solo estoy tratando de ayudarlos ¿Hay pegamento? Sí, sí hay En el estante Tras el mostrador Ya sé, Don Canc Huimos en helicóptero hasta un barco en el lago Michigan El lago debe estar congelado Hay lanchas para hielo Yo manejé una hace unos inviernos en lago Ginebra Es increíble Rápidas, ¿verdad? Cien kilómetros por hora Fantástico Nunca nos atraparían Seríamos libres Sí, claro Libres ¿Qué haces? Esto es para cerrar tus cortadas ¿O quieres que consiga aguja e hilo? No, 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 está bien No es mentira, ¿verdad? Lo de la hemorragia Tienes que rendirte ya Don Canc Vamos a ese lugar que me contaste una vez Fardo o algo Fierdo, fierdo de Clyde ¿Y transbordar? Sí A la isla del Gran Cumbre Y luego en lancha a la pequeña Cumbre Que es una isla privada Pueden atraparte, pero vale la pena Si hay sol y cielo azul Las montañas de Aran al fondo se ven hermosas Hermoso, ¿no? No sé, nunca he ido Ni siquiera al fiordo Tal vez debí pedir eso en Hopanei Ir a la pequeña Cumbre A comenzar una vida Todo limpio Pero no, vine a Norteamérica con mi primo Mi padre dijo que estaba loco Es capitán de barco en los estilleros de Glasgow Treinta años cargando y descargando Trabajé con él a los diecinueve Lo dejé a los veinte Es un buen trabajo, pero quería otra cosa Quería hacer algo más Yo también ¿Con lo que sabes? ¿Por qué? No sé Y así Terminé aquí Duncan Stewart llega a Norteamérica un viernes en la mañana Y viene aquí Solo queríamos dinero Y mira qué tenemos, James Mira Tú estás bien fastidiado Y yo no sé qué hacer Tú estás bien No, yo no estoy bien Maté a un hombre Maté a un hombre ¿Sabes qué se siente? ¿Tú sabes qué se siente? ¿Eh? ¿Tú? Yo sí Maté a un hombre Le puse otra sangre Sí, pero no querías matarlo Tú tampoco querías matarlo a él ¿Y a cuántos policías crees que les va a importar? Calma, James Ya saldremos de aquí Lo prometo Tiene que ocurrirseme algo No sé qué Tiene que haber una forma Tal vez Robert tuvo la idea Tal vez esto es Apilando estas cajas podremos llegar al techo ¡Duncan, atrás de ti! No, Duncan Ya sabes lo que es matar Pero ahora es intencional No lo hagas ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde rayos estabas? No, Duncan Contesta ¿Dónde estabas? Detrás, justo a la puerta ¿Qué? ¿O sea que hay una puerta? Ten, ten, ten Las llaves Vamos a esperar a que llegue Porque quiere hablar con ustedes el mismo Pero eso no tiene que pasar ¿A dónde da? Es una escalera Que lleva al edificio de departamentos de atrás ¿A un edificio? Tú vienes conmigo No la mueva y estará bien Quisiera ver que usted está bien James, tengo que irme Voy a huir por una salida No quiero dejarte, pero... Debí esperar, ¿no? Te van a atender bien, lo sé Vámonos Vámonos Sube Esto es tomar el camino largo Vámonos ¿Vámonos Gracias por ver el video. Bien, señorita Hathaway. Lo logramos. Al final del callejón, me vas a soltar, Don Khan. Claro. Solo me estorbarías. ¡Alto ahí! ¡No se muevan, por favor! ¡Alto! ¿Es uno de ellos? ¡Sí! ¡No corras, Don Khan! ¡No corras! ¡Quieto! ¡Disparo! ¡No corras! ¡No! ¡Ya andan los paramédicos! ¡Ya andan los paramédicos! Unidad 2418. Estoy en el callejón detrás de Wolko 3312. Tengo a uno de los asaltantes herido. Necesito transporte o ambulancia. ¿Dónde está el otro sospechoso? ¡El otro sospechoso! ¡Adentro con hemorragia interna! ¡Tal vez desmayado! El segundo sospechoso está adentro, posiblemente inconsciente. ¡Vamos! ¡Una ambulancia! ¡Atrauma 2! ¡Carol! ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Rápido! ¡Despejen! ¡Trauma 2! ¡Duncan Stuart! ¡Heditas de balen pecho y muslo! ¡Dos litros de salina adentro! ¡Pulsa fuerte! ¡Dos de epinefrina! ¡James Roger! ¡Una entrada abdomen bajo izquierdo! ¡Gran pérdida de sangre! ¡En shock! ¡Presión 8045! ¡Pulso 144! ¡Buen sonido respiratorio en ambos lados! ¡Bien! ¡A mi cuenta! ¡A mi cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! A ver, dos más de salina. Pon un no negativo en el infusor. Tiene respiración espontánea. Deja eso. Bueno, vamos a pasarlo. ¡Uno, dos, tres! ¿Y Benton? Está en recuperación. Tiene pulso. ¡Y Morgan Stern necesita cirujano! ¡Es de quirófano! Yo lo atiendo. ¡Solkan! ¡Solkan! Oye, aguántate. Pepe, piensa en los bellos lugares que nos descritiste. En el Fierro de Clive, la pequeña cumbre. Aguanta un poco, vas a salir de esto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Petí el pulso! Voy a Itubar. Dame el tubo entre otra que al 7.5. ¡Royos X portátiles! ¡Dos unidades dentro! ¡Dentro! Por favor. Necesito el tubo. ¡Listo! Oxímetro 85, presión 75 sobre 50. Taquicardia sinusal 150. Mal relleno, capilar. No hay herida de salida. Tal vez le dio al vaso. Ponle un gramo de T-poxicín. Cuenta completa. Tipo y muestra cruzada por 6. ¡Hay pulso! ¡Vamos! Va solito en el derecho. Va a necesitar tubo. Dale, quédate aquí. Quiero un folie a ver si hay sangre en orina. ¿Qué vi? Duncan necesita tubo. ¿Duncan? El paciente en a dos. Creo que Doc puede manejarlo. ¿Quién es el cirujano de base en turno? Carol, ¿qué haces aquí? Tratando de ayudar. Ya lo tenemos porque no vas a descansar. Llamen al quirófano. A ver si pueden explorarlo ahí. Quiero gas en sangre. Listo. Dos unidades más de O negativo en el infusón. ¡Rápido! Hematocrito, hemoglobina y muestra cruzada. ¿Y cuento físico? Es buena idea. Ya la pedí. Llama al banco. La placa por tanto. También la pedí. ¿Doja, haces la resucitación? Claro. Carol, llama a radiología. Carol. ¿No oíste, Carol? A ver, ya estoy aquí. Deja, deja, deja. Ya lo tengo. Carol Hathaway, de urgencias. Necesitamos rayos de que importa feliz. Asístame. A ver. Bien, vamos a abrirlo. Vamos. ¿Listo? Adelante. Dame una hoja a diez. Vamos. Separador. Dos hojas con presiones internas. Epinefrina. Dos unidades más de O negativo. ¿Está disque? ¿Uno de atropina? Quiero succión aquí. ¿Qué? ¿Hablaron con Carol? ¿Cómo está? Por lo que veo, no va a dejar su trabajo. ¿Se va a salvar? Parece que sí. Dicen que es solo el vaso. ¿Cuántas unidades? Cuatro O negativo. Cuatro específicos. ¿Última epinefrina? Cinco miligramos hace tres minutos. ¿Cuánto lleva en paro? Treinta y cinco minutos. Hora de la muerte de dos días. Oye, Taron, ¿cómo estás? Bien, Jerry, gracias. ¿Sabes dónde están los otros? Sí, la de la mano quemada en Cortina 2. Los demás fueron al de Santa María. ¿Y un niño de 10 años, Robert? No, de él no sé. Gracias, Jerry. Tiene quemaduras de segundo grado. Voy a traer termacine, ungüento y ventajes. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Y tú estás bien? Sí, también. ¿Y los otros? El panadero Lohar está bien. Y Javier y el señor Josac fueron a otro hospital. ¿Y Robert? Robert volvió al agujero donde había estado, sin un rasguño. No creí que me afectaría así. Pero salimos bien, ¿no? Sí. Te van a poner crema y un vendaje y te vas a poner muy bien pronto. Sí. Bueno. Taron. No salvaste la vida. Nadie lo habría hecho. Te veo luego. ¿Estás bien? Bueno. Fue un día agitado. Oye. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Cuando supimos que estabas ahí, no sabíamos qué estaba pasando. ¿Estás segura de que estás bien? Bien. Doug. Perdóname por lo que pasó ahí adentro. No fue... No me importa. Olvídalo. Cuídate, ¿quieres? Perdóname por lo que pasó ahí adentro. Gracias. Perdóname por... Me conta. Perdóname por lo que pasó ahí adentro. Perdóname por eso. steady yo voy a poner Investment y contracts ya with你 Yurie, toma. ¿No necesitas algo? No, gracias, estoy bien. Oye, te extrañamos aquí. También yo los extraño. Amo mi trabajo, Kerry. Lo sé. Ya me voy. Descansa. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.